Miren, miren, este físico culturista que me he encontrado aquí, no es nada Arnold Schwarzenegger, a la par de este compadre, míralo, enfócame, miren, miren, bíceps, tríceps, pectorales, el lavadero, como que es batallita, pero ahí está, compadre. Claro, y miren, este lavadero aquí, Dios guarda, dijo, miren, no me vaya a estar fumando porque estoy sin camisa en este video, pero vaya a decirle a Sandrita que no me echó la camisa, miren, allá está, miren, allá está, para que vean que no es mentira, así es que, y yo pues, yo tengo que bañarme aquí, hijo, más que, miren, don Gustavo dijo, mira, chale, vení bañarte porque quiero ver cómo quedó la piscina que me des tu ok, me dijo. Va pues, le dije yo, ahorita vengo, le dije yo, entonces, Gustavo, aquí ando, con todos los poderes, con todos los poderes, oye, don Gustavo, vamos a ver cómo está aquí, el flaco, dice que se va a bañar también, lo único que este flaco se va a bañar en tanga de salvavidas, si quiere ver eso, estoy pendiente del videíto, aparte de eso, hijo, miren, nos hemos encontrado aquí, a una amiga, como que no, yo aquí, no andamos botando el fresco. ¿Ah? ¿Cómo es su nombre? Esther de Escamilla. Esther de Escamilla, miren, niña Esther, cuénteme, ya está botando el fresco, mí, ¿por qué pone colorada, pues? ¿Cómo que no? Claro que sí, ¿ah? Mira, gente, fíjense de que la niña Esther nos está contando que ella es creadora de contenido también, así es que si usted quiere ir a ver el video que anda, lo único que mire, ese video lo vamos a subir de aquí dentro de cuatro años, porque anda de escondida, no botemos el fresco, no le digamos a nadie. ¿Va que sí usted? Va, dígale, no me miren, dígale. Ah, o sí, miren, oye, estuvo gafas y vaya a verlo, hijo. ¿Cómo va a ver el cámara? La vida es bella, 503, y la cámara viajera de Gaby. Oiga, no, si es que tienes cámara viajera, Dios guardia, y nosotros algo escaso tenemos cámara estática aquí, hijo, así es que ni morir. Otro que me llama para tu canal, papá. Está de, vaya. Buena onda, compadre. ¿Cómo se llama usted, viejo? Uriel los mil. ¿Cómo? Uriel los mil. Uriel, vaya Uriel, mándale un saludo a alguien ahí, pues. ¿A quién le va a dar un saludo? A mí mismo, diga, por último, pues. Dígale, le mando un saludo a mí mismo, dígale. Ay, que estoy nervioso. ¿Y por qué está nervioso, pues? Es que estamos desastreados de contenido. Ah, tiene canal, usted también, ¿no? De TikTok. TikTok. ¿Cómo lo buscan en TikTok a usted, papá? A Uriel los mil. ¿Ariel los mil? Uriel los mil. Uriel los mil, así. Uriel los mil, 564, algo así. Va, algo así, va, 564, ahí. Busquen a Uriel los mil y dígale que lo vieron bañando en Apanteos, hijo. Así es que nosotros nos vamos a ir a bañar también. Porque, mire, ya vienen ahí para arriba, ve Dios guarde, hijo. ¿Ya se van a salir? ¿Nos vamos ya? Ah, no, todavía no. Dios guarde, hijo. Bueno. Buenas. Ni modo. Buenas, ¿qué tal vos? Bien. ¿Cómo estamos? Todo relax. Mande un saludo ahí, pues. Hola, ¿cómo están? Vayan a seguirme en Facebook. ¿En Facebook? ¿Y en Facebook así está? ¿Cómo? Sí. ¿Y usted es cantante de reggaetón también? No. Ah, no es cantante de reggaetón usted. Vaya, entonces ahí lo vamos. Un saludo hermoso a todos los que están viendo esto. ¡Bárbaro viejo! ¿Ey, este te ganó? ¿Qué onda ahí? El Salvador vale la pena. México no vale nada. ¡Ey, nombre vos! Dios guarde, este lo va a botar el fresco aquí, hijo. ¡Nombe! ¡Nombe, nombre, nombre, nombre! ¡Nombe, nombre, nombre! ¡Nombe! ¡Nombe! ¡En las pupusas! ¡Bárbaro! ¡Eso sí! ¡Eso sí lo apoye! ¡Nombe, chéle! ¡Este lo va a botar el fresco aquí, hijo. ¡Nombe, pero mire! Y aquí, ¿cómo está la onda, flaco? Venga usted. Usted me dijo que traía a un ruso o un coreano. ¿Cómo la onda? El coreano, papá. Me está coreano y mitad mexicano. Él es mexicano. Él es mexicano. Háblenmele en México ahí. Háblenmele en México ahí. ¿Ah? Háblenmele en México ahí. ¿En mexicano usted? Pues quiero ver. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estamos, jefe? O sea, que usted es made in México. Sí. ¿Ah? Nacido en México. ¿Nacido? ¿Criado? Criado en Estados Unidos. Ah, o sea, que de México para Estados Unidos. Sí. Y de Estados Unidos para El Salvador. El Salvador, exactamente. ¿Cuánto tiempo anda por aquí? Tengo como un mes. ¿Y qué le ha parecido a El Salvador? Me ha venido bastantes veces. ¿Ya ha venido varias veces por aquí? Sí. Vengo a decir otra cosa para... Espérate, espérate. Espérate, hombre, calmate, hombre. Ah. Gracias, Dios. Y aquí ya había venido aquí a este panteo. No, acá está el lugar primera vez que vengo. ¿Y qué tal le ha parecido a esta piscinita? Bueno, usted, ¿cómo es alberca o piscina? Las dos cosas. ¿Las entiende? Anyway, anyway, whatever. Ah. Lo mismo. Ah, bueno. ¿Pero está bonito o no está bonito? ¿Dan ganas de bañarse, va? Exacto. ¿Y se va a bañar o no se va a bañar? No venimos preparados hoy. No trago. No, hombre. Así en calzoncillo bañemos, hombre. Yo en calzoncillo me voy a bañar ahorita. ¿Quién dijo? Miedo, hijo. Va. ¿Qué pasó? ¿Qué querés decir vos? Mandales un saludo y un besito a los de México para que te disculpen. México, discúlpenme, pero en verdad yo sé que ustedes tienen los mejores tacos que aquí no hay. ¡Bárbaro! Pero yo sé que algún día ustedes van a venir y van a probar las pupusas. Los panos y los panos matañinos. Son riquísimos, papá. Sí, son riquísimos. No, no. No, no. La verdad son riquísimos. ¡Bárbaro, viejo! El saco del pastor. aquí, pues te vienen al estilo de Will Salgado, hijo de Choto, este volado mire que bonito cuánta gente anda aquí vienen a hacer ejercicio otros vienen a jugar otros vienen a despabilarse y nosotros que hemos venido a grabar, hijo porque aquí a usted nadie le dice nada que usted grave o no grave, así es que le voy a dejar unas tomas porque mire todo el mundo estaba renegando por los pescados ¿y hay pescados o no hay pescados? explican, es que son pescados o son sacudos no, 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 no vamos a ir a ver entonces el bulo va vamos a ir a ver vamos a ir a ver bueno señores y aquí estamos nosotros con un usuario de apanteos ¿con quién tenemos el gusto jefe? Julio César Martínez don Julio ¿qué tan frecuente viene apanteos usted? pues fíjese que casi todos los días casi todos los días o sea que usted esto lo toma para hacer ejercicio literalmente literalmente para vengo a andar de bicicleta y me vengo a pegarla la respectiva nadada aquí sí y qué tal le ha parecido a usted me imagino que ya tiene varios ratos usted de venir a nadar esta piscina claro ¿qué le ha parecido a usted ver estos cambios que le han hecho hoy a apanteos? pues fíjese que están bastante positivos porque antes para salir de la piscina era un problema más cuando uno está aquí en lo más profundo ajá ¿verdad? hoy estaba viendo porque es primera vez que vengo hasta ayer me di cuenta que estaba abierto sí estas barandas son importantes para para uno que ya está de que te heredas ajá pero joven no pero ya para mí salirme sin las barandas era ya era ya era demasiado trabajo prefería nadar para una grada mejor usted va venía para salirme porque ya no podía ajá es bueno lo que está haciendo y con eso de la inclusión que han hecho la ramplita para la gente con silla de ruedas esa es otra sí es otra ventaja porque gente que viene he visto yo que viene gente con silla de ruedas y se ven se ven incapacitadas en cambio hoy no hay ningún problema que vengan ¿verdad? de alguna manera ha mejorado bastante desde que usted tiene de estar usando esta piscina ¿cuándo había sido la última vez que usted había visto que le hicieran un mantenimiento como el que acaba de pasar? ajá yo le digo a la gente que yo no recuerdo que le hayan hecho un mantenimiento de esta magnitud a este apanteo hasta ahora sí lo único que sí yo veía era que tal vez un poquito una lámpara estaba viendo también el techo de los lavaderos ajá es bien importante porque hay gente que vive en los alrededores que no tiene y viene viene a lavar ¿verdad? un poco un poco más le diría yo que le dieron mucho a los árboles sí y entonces eso sí porque acuérdense que es un espacio recreativo sí y venimos personas que hay pues no habían personas a la sombrita a la sombrita y yo allá me acabo de parar y tuve que salir corriendo como no levantaba la sombra yo también me acabo de quemar es cierto ahí sí pero ojalá primero Dios que crezcan que florezcan y que vuelvan otra vez la sombrita porque ya se veían las ramas algo secas y también golpeaban a alguien ya era un compromiso sí ahí sí es cierto tienes razón entonces estamos bien ahorita no en esto está bien porque pues sí es un lugar de recreativo para las personas que ya no trabajamos exactamente para que los niños aprendan a nadar también la gran mayoría que aprenden a nadar verdad correcto sí bueno se especulaba que oí a decir yo que iban a cobrar y todo no y es mentira todo gratis va todo gratis así es es lo mejor así es bueno muchas gracias no Julito ahí estamos a la orden bueno hijo y aquí nosotros andamos ya en lo más profundo de la piscina mire dos metros con treinta dicen acá que tiende de profundidad así es que le voy a dejar unas tomitas ahí para que usted disfrute de cómo ha quedado a panteos y que vea usted que si hay chamarritas todavía hijo vámonos chau chau y que se chau 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 Vaya hijo Vea por aquí usted Esto si es un cambio Muy significativo Mire Esos barandales de seguridad Que han hecho ahí Mire que bonito Y vea usted Cambiaron el techo De los lavaderos Mire que bonito Para que vea usted Y han cambiado también Algunos polines Mire Bueno no algunos Todos los polines Los cambiaron también Así es que Puede ver usted aquí Como está ahora Mire Allá está la abuelita Mire la abuelita Allá está lavando Dios guarde Mi abuelita Mire la abuelita Voy aquí puede ver usted Que ya Estos polines Son nuevos Esos no estaban Los buenas Los que estaban Estaban ya todos podridos Ahí puede ver usted Ahí puede ver usted Ahí puede ver usted el video Hijo En donde Nosotros venimos Y De este lado Estaban los polines Todos podridos Y hasta doblados Así es que Mire que bonito Como está aquí Mire como está Esto está Que da gusto Señores Así es que Ya les vamos a enseñar La otra piscina Que está allá Que es la de los niños Que en teoría Era la más La más Bueno por decirlo así La más maltratada La más deteriorada Y ya pues Gracias a Dios Hoy ha quedado Súper Súper Bonita Así es que ya Les enseño por ahí Señores Bueno hijo Y mira aquí Ya pues Podemos De acuerdo Es que ahí no No es video mío No es el fraco Sandrita Mire ahí esa parte Que era la que Nadie ocupaba Que estaba toda Llena de maleza Mire que bonita La han dejado Dice que esa parte Ahí está 1.30 De profundidad Ahí va a ir Sandrita ahorita A ver que tal Hasta ahí llega ya 1.30 Dice ahí pues Ah pero tal vez Ya llenando todo Hasta aquí arriba va Si hasta la línea blanca Me imagino que va a llenar Si La verdad La verdad que si Está bonito Está bonito Y Es algo pues Que esta piscina Estaba totalmente En abandono No se ocupaba Nadie se venía A bañar Y mira ahí anda El Chele Mira el Chele Chele El Chele que ya hay Aquí unos dos años Ve como que Es guapotillo El baboso Mira ve Ahí anda el Chele Ay quien dijo miedo Que bonito Que bonito Esto es De los cambios Que se pueden ver acá Mire usted Encementado Para que los niños Caminen Jueguen Mire Tranquilamente Ve Sin ningún problema Que bonito Que bonito En teoría El agua va a subir Hasta la línea blanca Que usted mira ahí Hasta ahí va a subir Entonces ahí ya hay Un metro treinta Dicen de profundidad Así es que Va a quedar bonito esto Seguimos El clavado del flaco Y el gordo Vamos a ver Vamos a ver No damelo Lo puedo grabar De un solo Lo puedo grabar De un solo flaco No pero llevo un vaso Ya está grabando Sí ya Llevo un vaso Porque no Espérese Espérese Ya está grabando Yo aquí en el suyo Sí Espérese El flaco no Hoy sí Vaya Espérese ¿Me avisa dónde? Más Más ¿Me avisa? Más Más La tuya puede meter Bajo el agua No se le saca el agua La meto bajo el agua No No me lo meto Es cámara Contra el agua Va La meto bajo el agua Va Va Ya habló Aquí Sigue ahí Aquí me quedo No me voy a dejar Porque no Vamos a dejar panzazo Nada Nada No va Una Si no se tira de pica Este flaco Te suscribas Al canal Doco Va Tome esta posada Uno Uno Este flaco Botando el fresco Va Si no le suscribes Este Y se tira De allá Va Dale ¿Qué le fue? Dos Tres 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 En ese momento Cel sintió el verdadero terror No Votó el fresco El flaco No 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 Votó el fresco Este flaco Gente Y el Va Votó el fresco Este flaco Quiero ver Dale 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 Quiero ver Yo me voy así Primero Ah 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 Ay Mi nombre Votó el flaco Desuscribanse El canal De este baboso Es por demás Hombre Te camina una pasadela Puro modelito Mirada Nada 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 Desuscribanse Va flaco Quedó aquí En vivo En vivo Y gato color Nada Nada Que Votó el fresco El día de ahora Este flaco No Se pudo tirar Ay Si me picó ¿Cómo dijo? No Hijo Ya dije ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Me mordió un pescado No Miren Miren Ya ven Que ahí es la marquita Ahorita Va a volver La repetición Escuchen No No Dije Oiga No Ya vieron Se les salió La caja de lustras Hijo Salud Miren Chicos Mat Miren ¡Gracias! 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 ¡Vamos, drape! ¡Vamos, drape! ¡Vamos, drape! espérate, espérate, espérate dale bueno señoras, si es así como nosotros llegamos al final de este refrescante videito ya sabe, si es nuevo en el canal suscríbase active la campanita de las notificaciones, deja su like y nos vemos en la próxima así es señoras y nosotros desde aquí les decimos que recuerden que el salvador vale la pena salud y este motel fresco, este famoso, vamos a Dios guarde hijo chau chau